¿También te gustan las rosquillas? Claro, ¿quieres una? Pixeliciosa, tú sí que sabes versión antigua de mí Bienvenidos a un nuevo capítulo de los Simpsons en Joman Play Vamos a comenzar el capítulo 6 que este lo hará Bart y alguien más Nos estábamos metiendo ya con los extraterrestres Esto se está poniendo súper interesante Así que, ¡vamos allá! ¡Lonete! ¡Toma! Está destruyendo Buenas noches, Springfield Aquí Ken Brockman persiguiendo a Robert Simpson, el tonto del pueblo Y a Bart, su hijo delincuente, que se ha peleado con el monigote de una marca de rosquillas ¿Bart Simpson, estáis locos tú y tu padre? Hola Lenny, estoy en la tele y he dicho tu nombre No se lo digas a Carl, pero por si ve esto Hola Carl, no le digas a Lenny que dice tu nombre En fin, tengo que irme Confía en ti mismo, hijo Aunque yo no lo haga Vamos, vamos Vamos, vamos Más crastis Más crastis Es una estrella, pero me terrorizo ¡Aquí viene de nuevo! Arme, no se imaginaría desnudos Los Simpsons tienen que colarse en los pantalones de este gigante En Crusty Burger vamos a nuestra voz ¡No se van a hacer! ¡No se van a hacer! Soy Batman No me encuentras, ¿eh, brincao? Lo que vemos nos plantea una duda. ¿Qué se esconde detrás de la escotillilla de un trasero? Vamos a estar escuchando el trinco. No puedo hacerle daño. Es demasiado extraordinario. Has encontrado otro tópico. ¿Se supone que debe impresionarme? Ya está haciendo dolor, ¿eh? No hay que pararlo, hay que pararlo. Vamos al mejor lugar del plástico. Sí, Juana, ¿eh? Y si es una parte de la vida muy destruida. Una segunda escotilla aparente. Ese cuerpo es un productor. ¡Esto! Tenemos todo ya. La tercera escada, mira, chau. Tenemos que ir al sitio más alto que ya. Larlad está buscando a Homer y a Bart. Para ser un símbolo con más de 50 años es insistente. Es un hermoso día para un ataque láser. No puedo hacer nada, no me daño. En el fondo bien su que la teoría evolutiva tiene algo de inciedante. Desde aquí no alcanza a distinguir si el láser de Larlad es de pulsos o continuo. Las muertes de famosos y las escotillas siempre van de tres en tres. ¡Mierda! 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 ¡Mierda como una princesa! ¡Está escapando! Al final va a hacer que Larlad es humano. Pero no es humano, olvídalo. ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quéيرda! ¡Demasiado duro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Tienes razón, la culpa es tuya. Madre mía. Perfecto. Genial. Seguro que nadie está haciendo los deberes. El fin del mundo aquí y el Starbucks sin nuez moscada para mi chocolate caliente. ¡Uh, Springfield es grande! Mira, ahí es la plataforma nueva. Vamos a ver. Está jugando oportunidades. Vamos a ver qué pasa. Uh, la nave. Cielos, es la nave nodriza. Este es el jefe de final de fase de esta parte del juego. El jefe. Venga, haced como que trabajáis. ¡Qué grande, joven! Eh, mira, la escutilla se abre cada cuatro rayos láser. Es el punto débil contra el que debemos disparar. Eh, Codos, ese niño feo tiene razón. ¿Por qué dejamos al descubierto nuestro punto débil cada cuatro rayos láser? Tiene razón. De hecho, ¿por qué hemos de revelar que tenemos un punto débil? Gracias por el aviso, mi moterrícola. Ya basta de combatir a una familia. ¿Por qué no volamos la ciudad entera? No nos lo pueden impedir. Me parece espacialmente correcto. Si hacemos algo, estos pulpos espaciales van a dar de caña a todo Springfield. He dicho de caña, ¿verdad? Ay, perdón. En la guía de trucos no aparecen más mejoras. Espera, si hay otra forma de hacer trampa. ¡Internet! Claro, internet. Yo lo uso para copiar los trabajos del cole. Trampas. ¿Acaso hay algo que no puedan hacer? Mira, hay una guía para un juego llamado el juego de los Simpsons. Batman, concurso de dragones, invasión alienígena, delfines asesinos... Describe todo lo que hemos hecho hoy. ¿Pero qué dice que hay que hacer ahora? Espero que nada. Bueno, dice que tenemos que encontrar... Aparta, quiero jugar al solitario. El joven es... ¿Dónde estamos? Estamos en el motor del juego. Si nuestra vida es un videojuego, esta es la fábrica donde se hizo. Eso es ridículo. No soy un personaje de videojuego. Soy una persona de carne y hueso con sentimientos. Vale, de acuerdo. Soy parte de un videojuego. ¿Puedo hacer una pregunta? Si esto es un videojuego, ¿por dónde se meten las monedas? ¡Oh! ¡Oh, cielos! Es un empollón. Exacto, el empollón más repelente del universo informático. Papá, es Will Wright, el diseñador de SimCity y de los Sims. No olvidéis mi mayor fracaso, SimSandwich. Su fracaso me volvió loco. ¡Loco! Por eso vivo aquí ahora. Les doy un hogar a los viejos juegos que ya nadie juega. Los videojuegos son algo moderno. Y lo viejo es mejor olvidarlo. ¿Alguno de estos os resulta familiar? Moskis, ¿qué pixelados estamos? Y sin aceleración gráfica. ¿Cuál se supone que soy yo? No los destruyas. Estarán obsoletos. Pero siguen vivos. Ayuda, está loco. Si nos destruye, nunca escaparemos de la isla Krati. ¿Lo puedes hacer esto? Claro que puedo. Soy Will Wright, idiota. Y muy pronto, cuando haya otro nuevo juego de los Simpsons mejor que el vuestro, también os destruiré a vosotros. ¿Cómo? Eso no se hace, hombre. ¡Deténlo, Homer! ¡Cretino! Tenemos que salvar a nuestros pixelados ancestros. Todo juego que no lleve Simpsons en su nombre es un asco. Salvo eso. ¡Salvad nuestras almas de baja resolución! Nuestra inteligencia artificial es patética. ¿No deberías estar haciendo algo útil con tu talento? No tendrá tres dimensiones, pero quiero vivir. ¿Por qué no salgo en el programa? Yo soy más interesante. Deja de ser más listo que nosotros. Los Simpsons deberíais limitaros a la tele. No odies ni al jugador ni al juego. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tome! ¡Qué buena, qué buena! ¡Me oye, en catch up! ¿Por qué? ¡Dónde se te traiga esta locura! Así que no me asustáis. Eh, Einstein, hueles a calabaza cuadrita. Si muero, nunca haré realidad mi sueño de poner una granja de luz. ¡Tanta muerte, déte prisa! El otro par está casi muerto. ¡Uh, globio original! ¿Quién es el responsable? ¿Memo de la EA? ¿Te odian? ¡Lo sé! ¡Me tienen envidia! ¡Soy envidioso! ¡Soy envidioso! ¡Soy envidioso! ¡Soy Simpsons modernos! Llevamos mucho tiempo en este complejo y os traemos una advertencia. Cobabunga. Un día, vuestro videojuego también quedará obsoleto. Ni hablar. El juego de los Simpsons es genial. Que todos los juegos anteriores hayan sido destruidos y olvidados no significa que el nuestro lo vaya a ser. Bob tiene razón. O sea, tengo razón. Ambos tenemos razón. Ningún videojuego está a salvo en una industria que siempre busca la novedad. Sí, el juego de los Simpsons es genial. Tiene personajes únicos que pueden mejorar sus habilidades. Incluye animaciones desternillantes. ¿Pero qué pasará cuando salga la Xbox 720 o la Playstation 4? ¡Que nadie querrá jugar con nosotros! ¡Maldito sea este lugar perdido! Los empollones diseñan videojuegos y se enriquecen. Y yo solo puedo morir, morir y morir. Cada muerte es más dolorosa que la anterior. ¿Pero qué podemos hacer? No somos más que píxeles detalladamente representados en un universo que no controlamos. Mientras hablamos, la típica invasión alienígena está destruyendo Springfield. Cuando te pasa a ti, deja de ser un cliché. Sí, no sabemos a quién patearle el trasero. Hay un sitio al que puedes ir. La mansión del Creador. Él creó todos estos mundos. Quizás él pueda terminar este absurdo ciclo de destrucción. El Creador, ¿eh? Le daré un puñetazo triple en su repelente cara. ¡Cárate! No te alteres, tío. Yo habría reaccionado igual. La única forma de entrar es meterse en cada uno de los nuevos juegos de los Simpsons que el Creador está desarrollando. Cuando estéis en un juego, tendréis que encontrar una tarjeta llave. La puerta sólo se abrirá con las cuatro tarjetas llave. ¿Tarjetas llave? Es la mayor chorrada que he visto en un videojuego. ¿Por qué no hacemos algo chulo como recoger fragmentos de llave coloreados? Eso sería novedoso y fenomenal. ¡Cobabunga! Bueno, manos a la obra videotropa. Vamos a decirle cuáles frescas a ese tal Creador. Y a salvar a Springfield. Multiplícate por cero. Espero que os haya gustado este capítulo de los Simpsons. Capítulo 6 está súper interesante. Vamos a empezar a conseguir las puertas de los cuatro mundos, las cuatro llaves, para llegar al final. Así que más o menos quedarán otros seis capítulos. Es una serie donde hemos sacado una primera temporada, se puede decir, de los Simpsons. Ahora empezamos como una segunda peli en el próximo capítulo. Dadle like si os ha gustado el video. Suscribiros a Jump'n'Praise si es el primer capítulo que veis y queréis ver más o queréis ver más juegos de los que tengo aquí abajo. Compartidlo si os ha gustado con todos vuestros amigos para que crezcamos y seamos una familia mucho más grande. Y nos vemos próximamente.